¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos usa por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son veneno que se usan en la producción agrícola. Me detectaron que tengo en mi organismo agrotóxicos. Nosotros vivimos una vida común, cotidiana. Compramos en los negocios que tenemos en la zona. ¿Cómo hacemos para terminar con esta situación? Yo no quiero que mi cuerpo siga haciendo un lugar de experimentos. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos. En el agua que tomamos. Y en los alimentos que consumimos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos. Basta de venenos.